Vamos a dar inicio a esta primera reunión donde se les ha invitado formalmente a cada uno de ustedes con un punto de agenda tan importante como es la instalación del Consejo de la Comunicación Local Provincial y además aquí sería importante revisar la ordenanza que les ha entregaron a uno de ustedes a aprobar lo que es el cronograma y también es importante que en esta oportunidad decidemos a los miembros que deben de participar en el Consejo de Comunicación Regional de acuerdo a las normas y los clientes. Por favor, a los señores representantes de los alcaldes de Mana y de Asia por favor, síganse a tomar asiento. Todos los años en el presupuesto participativo tenemos esta misma situación con el mayor respeto que se merecen los representantes de los diferentes alcaldes distritales precisamente en el artículo 4 de la representación de gobiernos locales y distritales dice la participación de los alcaldes en las sesiones extraordinarias y extraordinarias es obligatoria e indelegal y todos los años tenemos este mismo problema quisiera que se aclare eso por favor ahí va a llegar señor gracias si nosotros comenzamos a analizar las normas en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú ahí dentro de los derechos de las personas en el inciso 17 tenemos el derecho a participar en forma individual o social en la vida política, social, económica y cultural de la Nación y en el artículo 99 del título 7 de los planes de desarrollo municipal concertados y los órganos de coordinación en su artículo 99 del artículo 99 del artículo 9 y por eso tengo al momento les decía a los representantes que como dije de la red urgente que se presente porque eso también lo tiene que saber de tener en cuenta que estas sesiones no podemos delegar a nadie los señores alcaldes es obligatoria de las sesiones y también aquí en este título en este artículo 99 dice que para la instalación y funcionamiento del CCL provincial se requiere de asistencia de la mitad más uno de sus tiempos es por ello que pedí los 30 minutos de receso para poder esperar que haya el voto en la mitad en misión a ello vamos a iniciar pues esta sesión ordinaria del CCL con instalación respectiva y con la participación de cada uno de ustedes cada uno de ustedes ha recibido también entonces en este punto ya instalada nuestra sesión nuestro consejo de convención local provincial como segundo punto importante cada uno de ustedes ha recibido una ordenanza un proyecto de ordenanza con su perspectivo reglamento y pediría la participación de los miembros del CCL si es que hay alguna observación son varios luego varios quiero que le dé lecturas para poder avanzarlo porque si la mente y de acuerdo a ello le da la participación usted pide que lo leamos punto por punto es por ello por eso que me sorprende porque cuando se entre con cita y es de anticipación es para dar lectura en todo caso debería ser entregado y hubiéramos regresado pero no hay problemas vamos a tomarles cuenta señores miembros integrantes del CCL después de las normas se entregan como oportunidad manera oportuna para luego solamente daros aportes yo puedo hacer la palabra y hacer la mente todas las soluciones que tenemos que hacer en relación al documento del CCL no que eso quiera contestar si no hay problema vamos a revisar el conjunto y vamos a ver por favor el presupuesto por favor para poder trabajar en la formación del presupuesto participativo para el año fiscal dos mil dos y está elaborado en función a lo que establecen cada uno de los instrumentos penales que guardan en esta relación con lo que es la participación ciudadana dentro del proceso de formulación del proceso público en el artículo primero en el artículo primero se recoge los antecedentes de la vecho cero cincuenta y seis que es la ley marco del presupuesto participativo y del nuevo reglamento del decreto supremo ciento cuarenta y dos del año dos mil nueve ¿no? que modifica al anterior reglamento que establece pues todo el ámbito de lo que es el presupuesto participativo de que año a año se viene desarrollando tanto a nivel digital a nivel provincial no sé si ahí los antecedentes habría un inconveniente es una recena histórica ¿no? el parco legal y todo lo que concierne a lo que es la participación ciudadana dentro de los espacios de consultación que es el presupuesto participativo y el Estado y cualquier y también el reglamento ¿esa es otra parte también? sí porque aquí lo que dice es para conocimientos fijos pero sin embargo lo que estamos lo que se está iniciando es un análisis de realmente la violencia y instalación de efectivamente instalación de para que el concepto de conexión local entre y ciencias se registrará realmente ¿no? yo creo que ya ese paso ya se cumplió de acuerdo que establece la última lo que se ha apuntado acá uno de los alcaldes también dentro de la sociedad civil es el proyecto de ordenanza ¿no? que va a reglamentar el proceso del presupuesto participativo previa a la aprobación del consejo provincial ¿no? justamente coordinados en el arquivo y en los funcionarios para que se revise este proyecto previo a la aprobación ¿no? es una revisión o sea acá lo ideal es de que hubiéramos venido y simplemente presentar las observaciones que hay para que ya el equipo técnico reformule y sea el proceso el proyecto de ordenanza ya existen efectualmente nos da un plazo de cinco días útiles para poder hacer el gran aporte en esta oportunidad no nos han invitado me parece muy bien por primera vez serán excelentes y de la parte de acá para que se ha mejor el fondo de la parte de la parte de los profesionales lo cual no sería excesivo y no va a ser aceptado me parece muy bien sin aceptación pero a mí me han vivido varias experiencias donde se limitaban y nunca participaban ¿no? por favor hay que tener mucho cuidado de igual manera en todos los excedentes anteriores se me da participación aún de la fecha de concentración lucha contra la pobreza que a nivel nacional no considera también si nosotros navegamos por internet entonces sería bueno reconsiderarnos para que están incorporados en la pobreza ya cumpliendo bueno el artículo 16 habla de la solución esto no se considera ni a nivel provincial ni a nivel regional a veces no todos tenemos buena posibilidad de poder sacar más de los roncillos para cumplir con nuestra obligación dentro de la ciudad civil y eso creo que debe hacer ya una solución definitiva sobre todo en este año señora presidenta y lo otro que aquí está el periodismo presente las críticas son fuertes porque siempre los mismos en el CCC yo le pido a usted como he pedido años anteriores de que veamos juntos usted y la ciudad civil la forma de cómo llegar a los centros poblados a las demás organizaciones y facilitar su inscripción en los registros públicos o en el Ministerio de Trabajo para que puedan inscribirse 30, 40, 50 organizaciones y haya una mayor participación y no como el año pasado que se inscribieron 14, 50 años creo que es 13 eso tiene que resolver la señora alcaldesa y estamos dispuestos a contribuir a colaborar para poder llegar a ese éxito que debe tener este presupuesto a ver si, si ese es muy real lo que acaba en el sector del señor es ítalo cuando nosotros vemos acá y vemos el CC provincial y nos dicen que solo había 14 organizaciones yo trataba en distritos aledaños a la provincia y hay distritos donde hay 80 hay 60 hay 40 y acá lleve provincial 14 que está pasando no hay difusión y se agradece su voluntad de colaborar ¿no? para poder hacer que en este proceso pues se logre una mayor amplitud una mayor convocatoria para que la población pueda venir acá y en forma conjunta priorizar inversiones en bienestar tanto del distrito como de la provincia de Cañones y acá es claro que acá el interés no es particular sino es un interés general vinculado a temas de desarrollo económico y social quería hacer uso de la palabra del caballero y bueno usted le pide a ellos mismos que informen sobre el 2010 yo le pido a ustedes que también informen sobre la resolución del presupuesto del 2010 información sobre en qué estado se quedaron los proyectos del 2010 o sea cómo le vamos a pedir a ellos si ustedes tienen toda la información bueno esa sería una solución a ver ya una de las etapas o el número de talleres hace el proceso de rendición de cuentas ¿no? que tiene que ver con la ejecución del presupuesto 2010 y el avance del presupuesto 2011 pero lo que yo estoy diciendo a ellos que la directiva el incentivo establece que el comité de vigilancia debe también rendir a la población porque ha sido elegida por ellos cuáles son sus acciones de vigilancia ¿no? pidieron no les dieron y dirán ¿no? con tal fecha ingresamos a tal documento no nos abrazamos y vamos a rendir las cuentas correspondientes eso es una etapa dentro del proceso del presupuesto participativo a ver seguimos la convocatoria dice el alcalde en coordinación con su consejo de coordinación estamos acá convoca a la población organizada a participar en el proceso del presupuesto participativo haciendo uso de los medios de comunicación más adecuados a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con los agentes participantes no viene explicando qué medios vamos a a utilizar identificación y registro de los agentes participantes un informe de que vino ese señor porque las declaraciones señalan de que ha venido a conversar con usted para que conjuntamente con Guaral Barranca y Guaral se pueda dar los supuestos 20 millones que serían de las 5 provincias o 25 millones en conjunto para desarrollar obras de impacto en cada una de las provincias o sea un año le tocó a Guaral otro a Barranca otra caliente que es lo que ha dado a entender el señor unido y lo que quiero pedir así como dice hace dos años señora presidenta que no nos sorprenda la relación civil así como dice el señor que se reunió con algunos académicos y sacaron tres obras importantes que nosotros habíamos aportado para el presupuesto regional como es la la pista de San Vicente Imperial a través de la avenida Libertadores y las dos plantas de tratamiento de los signos son hermanas y una de esas imperial y usted sabe que esas plantas de tratamiento hoy en día más que nunca son importantísimas y también esa avenida Libertadores que llegaría a Tarcero Candela a hacer una proyección es prioritaria cuando que la avenida de la vida ya es un cabo desde hace mucho tiempo atrás entonces nos preocupa que este señor unido esté conocido que la ciudad tiene que ver en estas obras venga sin comunicarnos a nosotros por lo menos los vecinos que tengamos la presencia también y que no nos obligaría a conversar pero que no nos obliga al señor Alcaldesa a querer sorprender con apetitos muy personales que yo sí lo tomo de este señor y que ningún alcalde provincial tenga que ver esto a espaldas luego le voy a poder explicar creo que sí no hay ningún acuerdo he tenido la visita del señor alcalde y se puede explicar se puede expresar todo lo que hemos conversado pero no se tomó ningún acuerdo posible que se puede explicar How are you by the way y ahí Gracias por ver el video.